Y hoy en Noticias Telemedellín Radio, la Secretaría de Salud de Medellín negó que exista un brote de sarampión en la cárcel del Pedregal del Corregimiento San Cristóbal. Según las autoridades sanitarias, el 15 de agosto pasado fue atendido un interno de este centro penitenciario con un cuadro de varicela, por lo que fue aislado para evitar la propagación del virus. Sin embargo, 20 días después, otros cuatro reclusos fueron diagnosticados con la misma enfermedad. La Secretaría de Salud reiteró que en Medellín no se registra un caso de sarampión desde el año 1999, por lo que descartó un brote de esta enfermedad. Nuestra ciudad fue certificada en 2014, al igual que todo el territorio nacional, como territorios libres de sarampión. Nosotros ya eliminamos el virus de sarampión del territorio, entonces creo que hay una imprecisión. Nosotros atendimos el 15 de agosto un interno de la cárcel del Pedregal con diagnósticos de varicela.